En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Habitantes de la comunidad mayagna de Musahuas, perteneciente al territorio Sauni-As, en el Caribe Norte de Nicaragua, realizaron una manifestación en la que exigieron a las autoridades del Gobierno Municipal, Central y Nacional el desalojo inmediato de colonos. Con pancartas recorrieron la comunidad demandando también el respeto de sus derechos a la propiedad, así como el cumplimiento de las solicitudes realizadas a las autoridades de investigar y procesar a los involucrados en las invasiones. El mecanismo para el seguimiento de las personas presas políticas informó este miércoles que la dictadura mantiene a 46 secuestrados políticos, 36 a partir de abril de 2018 y 10 antes de abril. Según un informe que corresponde a los meses abril-mayo de 2023, durante abril de este mismo año se registraron 55 detenciones por motivación política, de las cuales 38 continúan en cárcel y 10 se incluyen en la lista del mes de abril. 28 personas continúan en estudio y autorización. Jóvenes alumnos se mostraron este martes en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, que abrió sus puertas al público estudiantil el pasado 17 de abril en las instalaciones robadas al diario La Prensa de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. Medios oficialistas presentaron las primeras imágenes del interior del edificio y señalaron que más de 3.000 estudiantes ingresaron a las aulas de este nuevo centro. Sin embargo, la capacidad del mismo es para acoger a un promedio de 14.000 escolares por año. Los casos de la COVID-19 en Nicaragua aumentaron a 20.810 y el número de muertos se mantuvo en 245 desde el que el coronavirus fue detectado en el país hace tres años, informó este martes el Ministerio de Salud al servicio de la dictadura. Las autoridades sanitarias indicaron que en la última semana se dieron 10 nuevos casos de la enfermedad, para totalizar 20.810 desde el primer paciente detectado en marzo de 2020, sin ningún fallecido en los últimos siete días. Y en el hábito internacional, este miércoles el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio presentó un extenso informe de 328 páginas, acompañado de un corto documental que explica en detalle cómo se originó el COVID-19 y revela, según asegura, cómo fue el supuesto accionar de las autoridades chinas ante una emergencia sanitaria que tuvo un enorme impacto mundial. La conclusión a la que llegaron los expertos es contundente. El coronavirus se originó a raíz de un accidente ocurrido en un laboratorio estatal de Wuhan. El informe titulado Una situación grave también revela que, consciente de lo que se estaba gestando en la capital de la provincia de Huey, el régimen de Xinjiping decidió ocultar la verdad. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. Antes de comenzar con los comentarios, recordarles que Sue Water Dental Clinic es su mejor opción para cuidar su sonrisa acá en la Florida. Ubicado el consultorio en la 105-00 West Flagler para hacer su cita con el doctor Maxwell Cárdenas y el equipo de primera categoría que tienen allá en Sue Water Dental Clinic, 305-223-7766. Endodoncias, limpiezas dentales, extracción de piezas con o sin porcelana, apiñamiento de dientes, separación de dientes, todo lo que necesite para sonreír plena, orgullosa y saludablemente lo encuentra en Sue Water Dental Clinic. Ok. Hay una situación que me ha llamado la atención este día y es que en España los nuevos embajadores de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua han presentado sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI, con lo cual se normalizan las relaciones diplomáticas entre estos países tras tensiones diversas en los últimos dos y tres años. En el caso de Venezuela se llama Comoroto Godoy, el embajador que enviaron a presentar las credenciales. Con Venezuela habían tenido diferencias porque España no reconoció los comicios que montó Maduro para quedarse con el poder de la Asamblea Nacional de ese país y bueno, pues, eso es Venezuela. Pero hoy el caso de Nicaragua. Quien representa a la dictadura de Nicaragua es un italiano que se nacionalizó nicaragüense en el año 2009. Se llama Mauricio Gelli. Esta persona, Gelli, Gelli, como quieran. Mauricio Gelli es italiano de nacimiento nacionalizado nicaragüense en 2009. Entregó sus credenciales al rey y así le pone fin a una crisis que estaba durando más de un año. Recuérdese que Nicaragua no tenía embajador en España desde marzo del 2022 cuando Ortega retiró al beodo, al alcohólico, Carlos Antonio Midense, como embajador ante el embajador de la dictadura ante España. Y esto debido a las continuas presiones y además de eso, ¿se acuerdan cuando no dejaron entrar a la embajadora de España en Nicaragua y que le sacaron la caja de ilustrar y le dijeron cualquier barbaridad? Bueno, desde entonces no había embajador en España y Nicaragua ya está una embajadora de Madrid. En Managua ya está una embajadora y ya está ahora entonces este Mauricio Gelli como embajador de la dictadura allá en España. Saludos antes de seguir con los comentarios a Martina López que tiene 37 meses de ser miembro de la comunidad. Buenas tardes, cafeteros. Gracias a Martina. Bendiciones para vos allá en California y gracias por acompañarnos siempre. ¿Quién es Gilly? Bueno, tiene nacionalidad nicaragüense desde el 2009. Dice la Constitución de Nicaragua que si vos vas a asumir un cargo público, tenés que haber renunciado a cualquier otra nacionalidad y quedarte solamente con la nicaragüense cuatro años antes de asumir el cargo. Entonces, este Gilly recibió la nacionalidad de Nicaragua el 11 de mayo del 2009. Y apenas tres meses después, tres meses después, fue nombrado encargado de negocios y ministro consejero ante el Uruguay cuando el presidente era Pepe Mujica. Ahí llegó Gilly. Sin cumplir los cuatro años que dice la ley debe cumplir, deben transcurrir desde que una persona renuncia a otra nacionalidad y se queda solamente con la nicaragüense. Entonces, de ahí te das cuenta de que algo, algo no huele bien ahí. Entonces, en marzo del 2013, se convirtió en embajador y esto fue embajador ante el Canadá. Después de pasar como ministro consejero ante Uruguay, fue embajador ante Canadá. Pero fíjense una cosa, en Italia hay un escándalo y su papá fue de las, de los mafiosos que lavaba dinero y que le heredó ese mal ejemplo a su hijo, el que es embajador ahora en España por la dictadura. A Mauricio Gilly se le han, se le, se le imputó que ha lavado por lo menos mil doscientos millones de dólares. Este piche que tienen ustedes en la pantalla, mil doscientos millones de dólares, ¿de quién? De su padre Lucio Gilly, que también era reconocido en Italia como un gran lavador de dinero. Entonces, esta ficha, ¿verdad? Con credenciales para sacar pecho, ¿verdad? De primer orden, credenciales de primer orden, es el que representa la dictadura. A ver, si fuese este hombre representante del pueblo de Nicaragua, sería vergonzoso, ¿no? Que un tipo con semejante currículum, es más, este Lucio Gilly, el papá de Mauricio Gilly, fue de los que defendió, fue de los que defendió a Franco en España. O sea, imagínense ustedes qué clase de, qué clase de lastre el que venimos y cómo ponen en vergüenza a Nicaragua como nación y no al pueblo de Nicaragua, porque ese tipo no representa al pueblo de Nicaragua. No representa al pueblo de Nicaragua, representa una dictadura que es mafiosa. Y por tanto, doña Díquel, tienen que ser mafiosos los que representen en esa dictadura. ¿Quiénes son los? A ver, en la dictadura hay tiranos, que son Ortega y Murillo, ¿no? Los nazis del Carmen. Son los jefes de la mafia. ¿Son lavadores de dinero? Pregunten y en algún momento va a salir eso. Yo estoy seguro que en algún momento va a salir de eso. Pregunten cómo los tienen choteados, como se dice popularmente, a Laureanito, a Payo, a Juan Coca, sobre el movimiento de la plata. No crean que están así, que no saben, sí saben. ¿Por qué no los han agarrado y les han puesto eso delante de sus ojos y decirle a usted, si sale de Nicaragua una vez más, vamos a girar orden de captura internacional y lo vamos a traer de los más raros? Pero entonces, una dictadura con lavadores de dinero, que son los hijos de Ortega, ¿verdad? Esos son lavadores de dinero. Así. Y no hay donde perderse. A ver, estos tipos han hecho una fortuna saqueando al Estado y haciendo transacciones también con la mafia rusa, con la mafia china, más laureano que ningún otro, lo cual no significa que Payo no esté exento. Todo el dinero de la ayuda venezolana ha sido parte de un entramado, de una gran lavandería para beneficiar a esa cúpula corrupta Ortega y Murillo, pero los que encabezan esa dictadura, por tanto, son los mafiosos Daniel Ortega y Rosario Murillo, sus hijos y todo lo que viene para abajo es una mafia. Entonces, que venga este italiano que nunca renunció a su nacionalidad, hasta donde tenemos entendido, y que fue supuestamente asumido como nicaragüense en el año 2009, entonces este es el que lo representa ahora en España. No representa de nuevo al pueblo de Nicaragua, representa a la mafia Ortega y Murillo. Un mafioso, hijo de un mafioso, acusado de lavar más de 1.200 millones de dólares en Italia, es quien representa ahora a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en España. Ahora viene la otra parte. Yo entiendo que los españoles quieran tener una relación con la dictadura tratando de tender puentes para encontrar salidas a la crisis. Pero déjeme decirles que esto me decepciona. Yo les agradezco muchísimo el tema de la nacionalidad que les hemos ofrecido y que ya han concretado una primera lista, ya se ha conocido una segunda lista, pero extraoficialmente, seguramente en las próximas horas se va a ratificar quiénes son los otros que han sido aceptados como españoles y que fueron desterrados por Ortega. Pero déjeme decirles que el hecho de que, porque aquí las notas que yo veo a nivel internacional es que se normalizan las relaciones. Se normalizan las relaciones con una dictadura que no ha dado un solo paso, no se ha movido un centímetro, este par de tiranos no han dado un paso para demostrar que hay cambios en Nicaragua. Por el contrario, por el contrario, la realidad es que se ha profundizado, se ha radicalizado la represión. Entonces uno dice, entonces uno dice, ¿cómo será esto, mano? A ver, se normalizan las relaciones. Mandan a un mafioso que representa a la dictadura porque la dictadura es una mafia, pero en el fondo es un mensaje que desilusiona. A mí me desilusiona, porque no hay mejor manera de decirle a un par de sátrapas criminales como Ortega y Murillo que no se pueden normalizar relaciones cuando el país está sufriendo una represión tan brutal que hasta el punto, ya han llegado al punto hoy de que un me gusta es un delito. Y no es posible que manden embajadores a Managua y que la dictadura mande a su embajador a Madrid y parte sin novedad diría mi abuelita Esther, doña Dickel. Entonces uno dice, sí, claro, agradezco a España porque el ofrecimiento es para todos los nicaragüenses que quieren asumir la nacionalidad, que hemos sido desnacionalizados y que nos han abierto la puerta. Sí, claro, muchísimas gracias. Pero eso no me quita a mí decirle que me decepciona ver que con Venezuela, un tirano que está también dispuesto a morir en el poder va a poner un títere o a una títere porque se habla de Elsie Rodríguez como la supuesta sucesora de Maduro un momento se ha mencionado ya va a poner una títere o un títere para seguir manipulando todos los hilos del poder Venezuela normaliza, ya recibieron al embajador de un lado ya recibieron al embajador del otro y ahora pasa esto con Nicaragua también. Dice Martina López más de un superchat, gracias Martina este representa a la dictadura Ortega y Murillo no al pueblo de Nicaragua, así es representa a la mafia de los Ortega y Murillo no al pueblo de Nicaragua pero es que estoy yo también tratando de seguir el hilo para no perderme dígame los nicaragüenses que están presos en Nicaragua ¿están claros que por eso qué? que uno dice que lo que está dentro de Nicaragua uno ya decidió no comentar ni nada en las redes sociales y lo otro es que fueron a votar ¿para qué? pero se refiere a los que fueron a votar por la dictadura porque el pueblo de Nicaragua no salió a votar en su gran mayoría los que trabajan para la dictadura ah bueno eso es lo que comenta aquí donde hay que también viendo los comentarios que están ustedes haciendo pues entonces el gran representante de la dictadura muy acorde al perfil que tienen los mafiosos del Carmen no representa al pueblo de Nicaragua representa a los mafiosos del Carmen a los nazis de Managua a los fascistas Ortega y Murillo pero de nuevo a mí a mí honestamente me decepciona que este paso se dé porque entonces ya hay ¿qué dicen los tiranos? poquito a poquito dice la canción de Luis Fonsen suave suavecito vamos avanzando y tienen que someterse a nuestra voluntad si quieren cuando debería ser al revés debería ser al revés porque la comunidad internacional los países individualmente necesitan es que si quieres tener relaciones conmigo volve al cauce de la democracia y respetar al pueblo de Nicaragua ah no entonces habrán algunos que que pueden disentir conmigo y yo lo respeto pero a mí me parece que es una falta una falta de consideración y de consecuencia en lo dicho versus lo hecho no se puede abrir la puerta a un mafioso ese es el que nombraron y lo reciben y ya está y Nicaragua sigue sufriendo las consecuencias de la represión dígame pues no sé yo 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 con lo de la nacionalidad no quiero no quiero no quiero especular no quiero especular con la nacionalidad porque yo quiero ser agradecido con el gesto lo cual no nos quita ni nos va a quitar nunca el derecho a ver las cosas que no nos parecen y decirlo como tal así como lo decimos siempre sin tapujo gracias por la nacionalidad gracias por el ofrecimiento pero esto de normalizar las relaciones no lo entiendo no lo entiendo ni lo voy a entender porque me parece a mí que no hay congruencia no hay no hay coherencia entre una cosa y otra pero bueno es es uno de los puntos que quería mencionar antes de seguir recordarles también que Nacatamal Nica Nacatamal Nica tiene delicatessen delicatessen nicaragüense sabroso bocadillos que a todos nos hacen agua la boca antojitos que siempre tenemos y usted se los puede quitar acá en Estados Unidos y en Canadá llamando al teléfono 786-488-5553 para hacer su pedido se lo llevan hasta la puerta de su casa o aquí ve aquí ahí tiene usted ahí ese código QR vaya con la cámara del teléfono lo va a llevar hasta el sitio web de Nacatamal Nica.com y usted vaya metiendo al carrito lo que vaya lo que se le vaya antojando de todo lo que va a haber casi todo se lo quiere llevar uno a la página de Nacatamal Nica.com así que entre solicite y disfrute de la comida 100% nicaragüense bien hoy se cumple un año desde que una niña nicaragüense se perdió en el río bravo ¿se acuerdan? de Sofía Caballero Huete un año hace que esta niña fue arrastrada por la corriente y no se sabe absolutamente nada del paradero de su cuerpo ni de donde está pues si lamentablemente falleció pues donde está su cuerpo y si está viva ¿qué pasó con ella? una niña nicaragüense que allá en la zona fronteriza de Piedras Negras entre México y Estados Unidos fue arrastrada por la corriente a propósito de esto el comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas dirigió la acción urgente 1508 22 al Estado mexicano para exigir su búsqueda inmediata y exhaustiva sin embargo las organizaciones acompañantes del caso denuncian que no se han cumplido las medidas y no hay resultado en la investigación según se denunció de parte de la Fundación para la Justicia la Red por los Derechos Humanos de la Infancia de la Infancia en México Texas Nicaraguan Community y Familias Unidas el gobierno mexicano no ha demostrado la voluntad suficiente ni la capacidad para cumplir con sus términos es decir localizar a Sofía e identificar perdón a los perpetradores haciendo caso omiso a la recomendación de establecer una estrategia integral que cumpla con las debidas con las debidas diligencias de manera integrada eficiente y coordinada para dar con el paradero de la pequeña es triste este caso es triste un año después no sabemos qué pasó con Sofía Caballero Huete y sus padres su padre particularmente no pierde la esperanza de encontrarla con vida lamentablemente en México en donde López Obrador dice que no pasa nada y que todo es un todo lo que se dice de México es un invento dice López Obrador es una campaña que hay en contra de su país porque en su país no pasa nada malo cuando los testimonios de los migrantes son múltiples múltiples de como las autoridades estatales y federales tienen toda una red una mafia que va traficando con seres humanos lo saben López Obrador lo sabe dice que es una campaña que eso no es cierto lo que nos cuentan los migrantes que han llegado aquí a Estados Unidos de esa travesía Nicaragua la frontera de México con Estados Unidos es una cosa horrible horrible y hay niños como en el caso de Sofía que les ha tocado la peor parte la cosa más fea o la la parte más fea que es adentrarse en ese río en las aguas de ese río y lamentablemente desaparecer un año después no sabemos qué ha pasado con esta niña y ojalá y que los llamados y las denuncias que hacen los organismos defensores de los migrantes la red por los derechos de la infancia en México la comunidad nicaragüense en Texas y familias unidas tenga eco no puede ser que un niño desaparezca y que no y que el gobierno de México se desentienda no puede decir el gobierno de México yo no lo mandé a que buscara cómo llegar a Estados Unidos si desapareció en territorio mexicano deben de responder qué pasó con ella su cuerpo si lamentablemente perdió la vida tendría que haber aparecido el cuerpo es uno de los creo que es uno de los pocos casos en los cuales no se sabe nada desapareció el niño y no se sabe nada generalmente pues cuando fallecen aparecen los cuerpos el río mismo se encarga de más adelante unos kilómetros más a unas mías más adelante aparecen los cuerpos ¿qué pasó con el cuerpo de Sofía? si es que lamentablemente murió sus padres tienen la esperanza yo también la tendría si no aparece el cuerpo tendría la esperanza de que esté viva pero si está viva ¿dónde está? ¿quién la tiene? ¿y en qué condiciones? entonces la mente la mente es tan es tan cruel en ese sentido que te hace pensar lo peor si no está el cuerpo de tu hijo o de tu hija fallecido entonces la conclusión en la que llegas es que está vivo o está viva y si está viva ¿cómo está? y en un país como México donde el abuso contra los seres humanos que son traficados está la orden del día entonces la mente comienza a ser todavía más cruel y te comienza a presentar escenarios macabros y por eso es que el reclamo es más que válido ojalá y que tenga eco en las autoridades de México tengo mi duda sobre todo porque el fantoche que tienen de presidente a todas estas cosas le dicen que son campañas que no es cierto lo que pasa ahí que no es cierto que hay inseguridad en México que no es cierto que es un narcoestado porque en México efectivamente me disculpan los mexicanos que nos ven pero ustedes lo saben es un narcoestado ahí la mafia del narcotráfico campante rampantemente hacen de la suya de lado a lado en la frontera desde la frontera de Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos es manejado por la mafia y por la mafia digo en la que está involucrado el cuerpo policial las autoridades migratorias de México que van y escuchan escuchan a los coyotes y hablan en clave con los coyotes se comunican con los coyotes saben a que hora viene el bus que trae o el vehículo que trae a los migrantes para donde van cuando hacerse los locos cuando ponerse duros y hacerles temblar a los migrantes para que suelten dinero una cosa horrible ah pero los pejoradores dicen que no es cierto eso no no eso es una campañita que tienen contra nosotros de Estados Unidos sobre todo algunos senadores dicen que no nos quieren no el presidente Biden no Biden Biden es mi amigo son los senadores con algún grado de influencia los que tienen esa campañita contra nosotros vamos a ver que pasa con este reclamo un año después de la desaparición de la niña Sofía Caballero Huete en las aguas del río del río Bravo en la frontera con los Estados Unidos y México hoy Félix Maradiaga escarcelado político y desterrado recibió el premio al coraje en la cumbre por los derechos humanos y la democracia y la democracia en Ginebra aquí está el momento en el que va subiendo al estrado para recibir este premio y una vez que tomó la palabra Maradiaga que ha viajado hasta Ginebra acompañado de su esposa Berta Valle dijo lo siguiente propongo una convención internacional que declare como crimen de lesa humanidad el encarcelamiento de personas inocentes por expresar ideas opiniones políticas fe religión o pertenecer a un grupo Maradiaga también le dijo posterior a recibir el galardón que ustedes acaban de ver dijo a la agencia EFE que le dedicaba el premio a Monseñor Rolando Álvarez prisionero político por resistirse al destierro el obispo dijo Maradiaga considera Maradiaga es el mayor ejemplo de coraje que tenemos en este momento dentro de Nicaragua también recibo este premio como una oportunidad de contarle al mundo que en Nicaragua hay más de 40 presos políticos que al 10% de la población ha sido forzada al exilio que hay más de 350 personas que fueron asesinadas y 45 de ellos eran estudiantes eso fue lo que dijo Félix Maradiaga hoy al recibir el premio coraje en la cumbre el premio el coraje en la cumbre por los derechos humanos y la democracia en Ginebra lo único en lo que yo siento con Félix es que no son 40 presos políticos son más de 100 son más de 100 porque hay por lo menos por lo menos 50 más que tienen que estar firmando todos los días todos los días un documento y ¿saben qué? le dicen tiene que venir al que está como secuestrado político que la gente no lo quiere ver hay alguna gente que no quiere verlo de esa manera yo lo digo todos los días acá que son secuestrados políticos porque así es le dicen a lo que tienen que firmar tiene que venir a las 9 de la mañana ejemplo 9 de la mañana si no viene a las 9 de la mañana le vamos a establecer ausencia y lo vamos a mandar a traer a su casa o donde esté y lo vamos a llevar al chipote usted se imagina ese nivel de tortura psicológica contra cada una de estas personas que son secuestrados políticos por tanto les digo o sea lo que dice Félix yo estoy de acuerdo esto que dice Félix aquí lo que propone es una convención internacional que declare como crimen de lesa humanidad el encarcelamiento de personas inocentes por expresar ideas opiniones políticas fe religión o pertenecer a un grupo yo lo respaldo me parece que es una propuesta que debe tener eco después lo que dice esto de que hay más de 40 hay más de 40 presos políticos pero cuando vos decís más de 40 pueden ser 45 pueden ser 48 pueden ser 43 pueden ser 50 49 pero eso es el número son más de 100 más de 100 personas han sido secuestradas la han llevado a juicios express los han presentado ahí le dicen que tienen que están acusados de noticias falsas de menoscabo de la integridad le dicen bueno usted tiene arresto domiciliario y tiene que venir todos los días a la hora que el juez dice ante este coprófago uniformado a firmar se pasa un minuto y lo mandamos a traer y va para el chipote son secuestrados políticos si señor y lógicamente que felicitamos a Félix por por el galardón si hay algunos de estas personas que fueron secuestradas que decidieron irse del país uno de ellos nos enteramos de que llegó hasta acá y se encuentra hasta donde sabemos en un centro de retención pero no hasta ahí la información no sabemos que ha pasado con él pero hay gente que ha huido pues igual no estaba dispuesta a someterse a esta situación que es más que calamitosa y de nuevo felicitamos a Félix por el galardón nos parece que es una manera es una plataforma para decirle al mundo lo que está pasando en Nicaragua creo que es importante y y que bien pues que lo ha que lo han reconocido con este con este galardón no quiero dejar de mencionar en mis comentarios lo que ha ocurrido en Ecuador hoy en Ecuador el presidente Guillermo Lazo ha emitido un decreto disolviendo la asamblea nacional de ese país ayer se realizó el juicio político y parece que Lazo está claro de que lo van o lo iban a destituir del cargo y decidió disolver la asamblea decidió disolver la asamblea porque está en la posición desventajosa en la cual la asamblea está en manos de la mayoría opositora en la cual está incidiendo muchísimo el delincuente ex dictador ecuatoriano Rafael Correa es decir la situación se puso tan compleja que Lazo decidió aplicar lo que llaman muerte cruzada eso a ver hay gente que dice ahí eso no hay golpe de estado no no hay golpe de estado porque la constitución de Ecuador a diferencia de Pedro Castillo porque eso que dice y ahí entonces Pedro Castillo no Pedro Castillo hizo eso y está preso a ver momento tranquilos anuros que son los que salen con esta con esta barrabasada tranquilo la constitución de Ecuador dice que ante una situación de crisis política como en este caso que ante una situación de generar generar conmoción social el presidente del país que está siendo sometido a un juicio político que van a destituirlo por temas de supuestos actos de corrupción entonces el presidente dice aplico la muerte cruzada que significa esto bueno que llamo disuelvo el congreso la asamblea llamo a que se realicen nuevas elecciones yo puedo postularme y sigo gobernando por decreto en lo económico nada más eso es lo que hizo el presidente Lazo este es el decreto por medio del cual estableció la disolución de la asamblea la asamblea nacional de ecuador ahí está jugando un papel un papel determinante rafael correa que mueve los hilos por debajo y está en toda la disposición de no puede volver al poder él personalmente pero sí poner un títere y entonces controlar nuevamente al ecuador como lo hace Evo Morales con Bolivia teniendo un títere veamos el momento en una en una mensaje a la nación que eh el presidente Guillermo Lazo le explica a los ecuatorianos qué es lo que pasó y por qué decidió disolver la asamblea nacional de su país de nuevo estaba en la línea de que lo destituyeran y ante esta situación mejor decidió aplicar lo que se llama muerte cruzada está en la constitución de ecuador no es como dicen algunos esto es un golpe de estado no 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 golpe de estado lo que quería establecer propinar Pedro Castillo porque aquí dicen yo por mi cuenta por mi pistola adiós a la asamblea adiós a la corte suprema de justicia adiós a la policía y yo soy el rey del perú eso no fue lo que pasó en ecuador escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lazo para dar una salida constitucional al ecuador he decidido aplicar el artículo 148 de la constitución de la república que me otorga la facultad de disolver la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741 además he solicitado al consejo nacional electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos esta es una decisión democrática no solo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano a ustedes el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones eso fue lo que dijo el presidente Guillermo Lazo más temprano de este decreto que va a ver en pantalla usted que es el que firmó por medio del cual se establece esto que se llama muerte cruzada que está pasando en el Ecuador en este momento cómo está la situación cómo están las calles para hablar de esta situación de lo que está pasando en el Ecuador vamos a establecer comunicación con nuestro colega déjame ver un momento y para hablar de esta situación crítica que se vive allá en Ecuador nos acompaña nuestro colega ecuatoriano Leónidas Castro jefe de prensa de Telerama bienvenido Leónidas gracias por acompañarnos gracias Luis que tal un cordial saludo a ti y a los amigos de Café con Vos por supuesto informarles pues bueno como tú conoces ya un poco también la situación que ocurrió esta mañana el decreto del presidente Guillermo Lazo con el tema de la muerte cruzada en estos momentos en Ecuador se vive un digamos que cierta calma tranquilidad en horas de la mañana pues las fuerzas militares la policía tomaron el control de la asamblea nacional hoy en día ese cuerpo colegiado de 137 legisladores pues bueno ya son ex legisladores ya han ellos apelado algunos incluso se habla de que van a presentar demandas ante la corte constitucional que es el organismo que tiene que dirimir los temas de jurisprudencia en Ecuador pero en todo caso según algunos expertos señalan que no habría que resolver mayor cosa porque también está del otro lado quienes plantean de que lo que ha hecho el presidente es ilegal el haber aplicado la muerte cruzada del presidente pues lo fomenta en lo que él dice en temas de convulsión política señala que no se ha logrado llevar adelante pues su plan porque justamente en la asamblea nacional se lo han bloqueado y con ello pues se abrió el camino para esta muerte cruzada que no es más que un adelanto las elecciones hay seis meses en las cuales el presidente de la república puede gobernar vía decreto en temas solamente económicos y que debe entender el aval del visto bueno de la corte constitucional sin embargo pues algunos entendidos en la materia señalan de que no habría manera ya de revisar aquello porque no tendría competencia la corte constitucional para revisar el decreto ejecutivo del presidente Guillermo Lazo que es una potestad exclusiva que nace allá en el año 2008 cuando el expresidente Rafael Correa convocó a una asamblea constituyente y pues se reformó la constitución y aquello está inscrito como una potestad única del primer mandatario para aplicar aquello de la policía tranquilidad de momento Luis en Quito en Cuenca en Guayaquil las principales ciudades de la situación con calma en los movimientos sociales por ejemplo la gente de la Conalle hoy hoy van a reunirse van a definir acciones pero de momento tranquilidad pese a que se esperaba algún tipo de estallido social no lo ha habido hasta ahora Luis es decir ahí lo que se llama en el cliché de siempre relativa calma o una tensa calma dirían en el cliché de siempre allá en tu país en Ecuador que tan probable Leónidas es que de pronto si estos grupos indígenas que han sido un dolor de cabeza para varios gobiernos en Ecuador de pronto se pongan de acuerdo en que no hay y si la corte dice que no puede pues llevar adelante la revisión de lo que los ahora exdiputados han anunciado que van a elevar hasta ese alto tribunal para que se revise la decisión del presidente Guillermo Lazo que tan posible es que estos grupos de pronto decidan de que hay que ir a las calles y entonces que Lazo se vaya por la fuerza eso es eso es un escenario que justamente se ha maneado en los últimos tiempos incluso el presidente lo decía ayer que comparecía en esa extensa jornada que estuvimos a cargo nosotros también de seguir minuto a minuto y transmitir lo que fue el juicio político no el presidente habla de ese triunvirato que él señala pues al ex presidente Rafael Correa al ex alcalde de Guayaquil el abogado Jaime Nebot y por supuesto Leonidas Isa el actual presidente de la Conalle líder indígena que son como él señala pues no han estado siempre tras de su derrocamiento el movimiento indígena es un movimiento respetable importante tenemos los antecedentes la revuelta del 2019 que cautizaron el país que estuvo a punto casi de caer Lenín Moreno pero en este caso ha habido una advertencia de parte de las Fuerzas Armadas hoy justamente muy temprano en la mañana el jefe del comando conjunto señalaba de que no se iba a permitir desmanes en el país que no se iban a permitir que se irrespete la constitucional el respeto al proceso constitucional que se ha aplicado de la muerte cruzada y más bien el movimiento indígena a esta hora en este día pues está reunido están tomando decisiones pero había esa amenaza había esa advertencia de salir a las calles de no respetar el decreto del presidente sobre la muerte cruzada y que más bien lo que había advertido Leonidas Isa era que el presidente debería someterse debía aceptar la decisión de la asamblea nacional en el caso de que haya una institución y sencillamente que el quien suceda sea el vicepresidente de la república hasta el momento en las próximas horas conoceremos realmente si el movimiento indígena toma la decisión de salir a las calles estamos en un compás de espera porque ellos están hoy día en una asamblea permanente que se iban a reunir y tomar definición sobre este tema de lo pronto te puedo indicar que no hay una confirmación de manifestaciones en la calle por lo menos hasta esta hora en el Ecuador todo es tranquilidad ok hablábamos de Correa que no es otra cosa más que un prófugo de la justicia alguien que no ha respondido por delitos que se le sacaron en su país y ahora estar ahora reaparece como alguien que va a salvar al país dice su tweet que no hay ninguna conmoción en Ecuador y que por tanto no hay conmoción interna y que por tanto no hay razón para decretar esta muerta cruzada y adelantar las elecciones además de eso dice que es el momento para que liberarnos de Lazo su gobierno y asambleístas de alquiler y además recuperar la patria aquí está el el tweet de Correa que también está citando el tweet de Guillermo Lazo cuando dice que ha firmado el decreto que ha sido noticia a nivel mundial hoy por la mañana es decir Leonidas estamos viendo a Rafael Correa moviéndose ya no en la sombra sino visiblemente en la búsqueda de recuperar el poder él mismo o a través de alguno de sus títere correcto de hecho Luis esa era una gran disyuntiva que había ayer mientras se discutía en el pleno de la asamblea nacional donde se realizaba el juicio político donde el presidente tuvo la oportunidad de defenderse lo hizo por cerca de más de 40 minutos pese a que la ley le daba 3 horas pero en él él dejaba entender que ya no podía seguir gobernando y el presidente lo que hizo fue aplicar algo que quería el movimiento correísta adelanto de elecciones que se lo pidió el expresidente Rafael Correa en varias ocasiones pero había una facción de opositores en la asamblea nacional que no querían aquella figura adelanto de elecciones y lo que hizo el presidente hoy porque señalaban que eso iba a beneficiar al correísmo que dicho sea de paso en las últimas elecciones seccionales se vio favorecido con el voto popular por ello hoy por ejemplo veíamos al expresidente también Lenín Moreno diciendo júntense todos para que no sea posible el retorno del correísmo habida cuenta de que en las pasadas elecciones pues por ejemplo tienen un bastión importante aquí en mi ciudad Guayaquil que durante muchos años fue del partido salcristiano un partido hegemónico por más de 30 años lo terminaron perdiendo lo ganó el correísmo la prefectura del Guayas y de igual manera lo terminó ganando el correísmo y Quito la capital de la república actualmente su alcalde Pabel Muñoz es un militante del correísmo es decir realmente la figura de la muerte cruzada en política tú sabes que los votos no se endosan pero si nos remitimos al proceso de elecciones anteriores hubo mucha gente que se inclinó por el correísmo por todo lo que ha significado los últimos meses de gobierno que dicho sea de paso el presidente si bien es cierto el tema de la vacunación reanimó reactivó el Ecuador fue uno de los pocos países de los primeros países en vacunarse un ejemplo mundial sin embargo el manejo económico el manejo de la crisis social realmente y el tema de la delincuencia de la inseguridad que estamos viviendo situaciones de terror la crisis penitenciaria realmente lo tiró abajo todo aquello que puedo haber hecho en un momento determinado con una buena imagen de lo que fue la vacunación es decir Leo que puede ser es posible que el correísmo si con la asamblea con la convocatoria a elecciones adelantadas si recupere el poder o sea es lo que está a la vista de acuerdo a lo que estás mencionando vos y viendo en tu país correcto es correcto Luis eso es incluso es un 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 box populi que hay porque muchos de los dirigentes estaban presos se dice que hay algunos hasta pactos políticos han logrado salir otros que incluso con las últimas elecciones se han visto reforzados y actualmente ellos eran la primera mayoría en la asamblea nacional con 46 legisladores es decir en el último proceso ellos salieron muy favorecidos pese a lo que ellos señalan de que había una persecución política no solo al presidente Correa sino a varios de sus coidearios de la revolución ciudadana que tuvieron en el poder durante 10 años ahora vos que estás ahí y que has visto el escenario de cerca los señalamientos que hay en contra de Guillermo Lazo son auténticos hay base para para creer que ha incurrido en asuntos que se están encontrando con lo que establece la ley es decir ha caído en la comisión de delitos sí o no realmente lo que se ha encontrado es una serie de acusaciones que incluso ha llegado hasta la fiscalía general del estado pero a nivel de fiscalía se iniciaron procesos por ejemplo cuando se denunciaba a su cuñado Danilo Carrera con el denominado caso gran padrino que es el que finalmente lo lleva al presidente a estar en el banquillo los acusados en este juicio político y que dicho sea de paso hubo investigaciones hubo informes que aparentemente se habrían escondido informes que aparentemente incluso seguimientos que hizo la policía que trataban de proteger la imagen del presidente eso quedó allí y en la imagen pública en la imagen de los ecuatorianos quedó como un presidente que finalmente protegía los intereses en este caso de su cuñado de su entorno de un funcionario que está cuestionado que está acusado que se fugó como Hernán Luque un hombre que manejaba todas las empresas públicas y que era un hombre que tuvo más de 25 años de ser su colaborador digamos que de confianza en su banco y pues por ello también apuntaron los dardos a que él pese a conocer de que este señor había sido denunciado por supuesto actos de corrupción él lo mantuvo dentro del directorio de las empresas públicas que son las empresas que manejan los grandes digamos recursos del estado tienen temas que tienen que ver con petroleras con telefónicas con empresas que generan recursos al país y que finalmente estaban en este entramado que significó la compañía esta petrolera Amazonas Tankers con el estado un contrato que finalmente no se terminó que no se dio por terminado aunque empezó el gobierno Lenín Moreno y lo que acusan justamente la posición es que por qué no terminó cuando había un informe que su propio gerente denunciaba de que era un contrato que era muy lesivo para el Ecuador argumentos casualmente del presidente es que fue un contrato que se manejó en el gobierno anterior y que por tanto él no puede responder por lo que por lo que han hecho otras personas que lo antecedieron en este caso el presidente el expresidente Moreno ahora una ya esto es una cuestión de reflexión de cara al futuro ¿qué significa Leónidas o qué significaría para el Ecuador que regrese Rafael Correa si no él el correísmo al poder tomando en cuenta lo que pasa en América Latina también correcto el correísmo de vuelta está allá está allá porque a nivel local están gobernando en muchas principalmente en las ciudades más grandes del Ecuador están en provincias como el Guayas Manaví Pichincha Guayaquil Quito son ciudades que realmente marcan la diferencia al momento de votar tienes Guayaquil una ciudad de 3 millones de habitantes tienes Quito casi 3 millones de habitantes que son el grueso junto con Manaví son el grueso de la votación y terminaron siendo bastiones de Rafael Correa de su partido en las últimas elecciones la revolución ciudadana la lista 5 se cree por eso mismo incluso la propia oposición sabe que si no se juntan el correísmo está de vuelta con el poder usted no le va a poner el nombre de Rafael Correa porque no puede ser candidato presidencial ya nunca más él ya fue presidente y se lo impide la constitución pero como bien dice usted si usted pone a alguien pone un otro candidato como ocurrió con las últimas elecciones que la perdió con el niño Moreno prácticamente por un 2% de la población va a ser una disputa si no se une la oposición una disputa bien cuesta arriba para actualmente lo que se llama pues la derecha o el centro de la ideología política del Ecuador porque la revolución ciudadana está de vuelta Luis ay mamá como decían en aquel programa de bienvenido ay mamá por Ecuador ay mamá por América Latina Leonidas que bueno que pudimos conversar estos minutos gracias por habernos acompañado y estaremos en comunicación dándole seguimiento al tema del Ecuador un abrazo gracias mi querido Luis igualmente para ti mi solidaridad porque sabemos lo que pasa en tu país y realmente siempre estamos pensando en ustedes y que ojalá algún momento termine esa dictadura de allá en Nicaragua un abrazo Luis y bendiciones para todos ustedes que Dios los haga reconfesados a los ecuatorianos por lo que sigue abrazo Leonidas Castro que Dios imagínense ustedes que Dios nos haga reconfesados porque ese bloque de mafiosos ya con Correa otra vez ahí controlando los hilos del poder en Ecuador directamente ay mamá que terrible solamente para terminar de aclarar verdad los que tienen dudas de lo que hemos conversado con Leonidas es la primera vez que se aplica este mecanismo que se llama muerte cruzada que fue introducido en la constitución desde el año 2008 allá en Ecuador que puede suceder ahora una vez que se ha firmado el decreto como ya lo anunció el presidente el poder electoral de Ecuador dispone de siete días para llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales las cuales deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la convocatoria lazo podría presentarse y seguramente lo va a ser como candidato a la presidencia en estos comicios en los que se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular de ahí el término de muerte cruzada porque tanto el presidente como la asamblea nacional pueden perder sus atribuciones y salir de la escena política hasta que se instale la nueva asamblea nacional producto de la votación del voto de la población lazo podrá gobernar por decreto de nuevo pero deberá tener el visto bueno de la corte suprema de justicia y relacionado solamente a la parte económica así está la cosa en el ecuador y amigos televidentes ay 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 que feo se ve el escenario vamos a ver que pasa en las próximas horas yo creo que ante la amenaza de llevar hasta la corte suprema de justicia el caso porque según correa y sus seguidores sus apandillados esto no es legal ha hecho todo lo que dice la constitución del presidente lazo habría que ver si después la corte dice que no entonces a lo mejor los indígenas que son un brazo ejecutor de violencia del correísmo van a ir a las calles es lo que se puede prever ojalá y que no ojalá y que fuese todo como está hasta ahora como nos decía Leónida una tensa calma en el cliché pero ahí está a ver qué pasa vamos a darle seguimiento a este asunto antes de ir a la pausa y venir con Don Luis Fley la familia multiservice de North Miami recuerde son múltiples respuestas para sus múltiples problemas en un solo lugar asuntos relacionados con venta de casa compra de casa renta de casa ahí lo encuentra en una de las oficinas también notario público reparación de crédito taxes seguros de casa seguros de vida seguros de auto envío de carga puerta a puerta hasta Nicaragua temas de inmigración relacionados con el parol humanitario todo esto lo encuentra en un solo lugar en la familia multiservice de North Miami no se pierda marque los teléfonos desde cualquier lugar de los Estados Unidos y usted estará trabajando de la mano de los mejores y por tanto deberá sentirse tranquilo está trabajando con gente responsable y gente de primera línea la familia multiservice de North Miami pausa comercial y ya regresamos siganle dando me gusta al programa para que juntos nos alcancemos más la cifra más alta que podamos y así nos ubiquen entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales eso es ahí que los encuentra tímidos con los me gusta así que por favor espabilense no espabilense y regálenos más me gusta pausa y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos todos suscríbete al canal